Bienvenidos a Ingenio Bioactivo, el podcast de la Escuela de Ingeniería Bioquímica de la PUCB. Aquí podrás escuchar cada semana a un docente o investigador de nuestra escuela respondiendo a diferentes preguntas de interés, donde vinculamos bioprocesos, contingencia y sociedad. Te invitamos a escuchar el capítulo de hoy. Bienvenidos a Ingenio Bioactivo, el podcast de la Escuela de Ingeniería Bioquímica de la PUCB. Mi nombre es Andrea Rivera, soy periodista de la escuela y en el día de hoy nos encontramos con la profesora de la PUCB, María Cristina Schiapacase. Bienvenida Cristina, ¿cómo estás? Hola, buenos días Andrea. En Ingenio Bioactivo conversaremos sobre el quehacer de la escuela, sus investigaciones y proyectos y sobre cómo estos impactan en nuestra vida cotidiana. En esta oportunidad nos acompaña la profesora Cristina, quien es parte del Grupo de Biotecnología Ambiental de la Escuela y vamos a conversar sobre el Acuerdo de Producción Limpia de los Productores Vitivinícolas del Valle de Casablanca. Cuénteme de qué se trata este Acuerdo de Producción Limpia y por qué surge la necesidad de realizarlo. A ver, justamente este Acuerdo de Producción Limpia es un acuerdo sobre adaptación y mitigación al cambio climático en el sector vitivinícola del Valle de Casablanca. Existe justamente una asociación de empresas vitivinícolas del Valle de Casablanca que está conformada por 24 empresas y justamente en su necesidad de adaptarse al cambio climático, ellos justamente han pasado ya una etapa de lo que es la negociación y bueno, el miércoles 3 de agosto estarán firmando este Acuerdo de Producción Limpia. Ahora, ¿por qué es importante este Acuerdo de Producción Limpia? Justamente para nosotros, justamente porque se relaciona mucho con nuestro quehacer. Y justamente el poder participar y colaborar en este Acuerdo de Producción Limpia surge justamente de nuestras reuniones del Consejo Asesor Empresarial. Perfecto. Entonces, la participación de la PUCB tiene un rol importante en la Escuela de Ingeniería Bioquímica. Efectivamente. Y nuestra intención justamente es poder apoyar a las empresas que firmen este Acuerdo de Producción Limpia en materia justamente de formación, de capacitación en temas de economía circular y de huella hídrica. Y por otro lado, poder apoyar justamente en temas de huella hídrica con nuestros propios alumnos. Que nuestros alumnos puedan vivir situaciones reales participando ya en este Acuerdo de Producción Limpia y estando en las empresas como tal. Perfecto. Entonces va a haber una retroalimentación con la formación de nuestros estudiantes. Esa es la idea. Justamente nuestro mayor foco es que nuestros alumnos puedan aprender a partir de esta colaboración con la Asociación de Empresas Viticinícolas del Valle de Casablanca. Perfecto. En cuanto a las metas que tiene este Acuerdo de Producción Limpia, hay unos ejes centrales en los cuales se va a ir enfocando. ¿Cuáles serían estos? Bueno, son en total nueve metas. Cada meta tiene distintas acciones y plazos. Hay metas en cuanto a desarrollo de capacidades en materia de sustentabilidad y cambio climático. Tienen que también desarrollar indicadores de gestión de sustentabilidad y cambio climático. Mejorar en cuanto al indicador de uso de agua. O sea, la idea es justamente medidas que le permitan adaptarse al cambio climático, sobre todo con nuestra escasez hídrica que tenemos en la zona, que se ha visto bastante afectado, el Valle de Casablanca, con las menores lluvias. Así que esto es tremendamente importante para ellos. También tiene que ver con justamente reducir su consumo energético, cuantificar y verificar la huella de carbono, implementar medidas al cambio climático y protección de la biodiversidad. Y también tiene que ver con justamente prevención en origen o valorización de residuos. Como también tiene que ver con relacionamiento comunitario, calidad de vida laboral y trabajo decente de las empresas adheridas a este acuerdo de producción limpia. Y también desarrollar e implementar un plan de responsabilidad extendida al productor vitivinícola del Valle de Casablanca. Eso son en general. Ahora, de todas esas nueve acciones, nosotros estaríamos participando en dos, perdón, de esas nueve metas, estaríamos participando solamente en dos. Claro. ¿Qué serían las de biodiversidad? No. Vamos a estar, una, en desarrollo de capacidades de los trabajadores, y el otro justamente en el indicador que tiene que ver con el uso de agua, ya a través de la incorporación de acciones y medidas de adaptación al cambio climático. Perfecto. Sin duda es una gran instancia de vinculación con los estudiantes y el sector productivo con casos reales de lo que están realizando ahí la producción vitivinícola. Muchas gracias, Cristina, por habernos acompañado en esta ocasión y con esto los dejo invitados para el próximo episodio de Ingenio Bioactivo, el podcast de la Escuela de Ingeniería Bioquímica, donde vinculamos bioprocesos, contingencia y sociedad. Que tengan una excelente semana. Gracias por escucharnos. Si desea obtener más información, nos puedes encontrar en las redes sociales de la EIB. Te esperamos en el próximo capítulo de Ingenio Bioactivo, donde vinculamos bioprocesos, contingencia y sociedad. Gracias. 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 Gracias.